¿Te imaginas poder trabajar en un entorno de desarrollo completo desde cualquier lugar simplemente con un navegador? Pues todo esto ya es posible a día de hoy gracias a GitHub. Antes de seguir este vídeo quiero contarte que el próximo jueves vamos a estar haciendo un directo súper especial donde vamos a hablar sobre Colding Multiplatform. Lo que vamos a hacer es que a partir de una aplicación de Android la vamos a convertir a Multiplatform y gracias a que Jepa Compose también es Multiplatform vamos a empezar a compartir código de Android con código de una aplicación en escritorio. Así que si no te lo quieres perder vete a la descripción, entra en el enlace del directo y dale a la campanita para no perdértelo. Y si llegas más tarde allí tendrás la grabación para verlo completo. Pues como te comentaba hoy te voy a contar dos secretos ocultos que tiene GitHub. Uno de ellos es que puedes trabajar sobre una versión reducida de Visual Studio en cualquier repositorio simplemente haciendo un pequeño gesto. Y el segundo es que podemos llevar ese entorno de desarrollo más allá y crear una máquina virtual a la que se conectará ese Visual Studio. Entonces ya habilitaremos todas las capacidades de Visual Studio Code para poder desplegar y ejecutar aplicaciones. En este caso te voy a presentar inicialmente un repositorio sobre el que vamos a hacer algunos cambios pero no vamos a ejecutar nada. Y luego haré un ejemplo con un HTML sencillo e intentaremos crear otro ejemplo en el que ejecutemos código de Coldling. Pero ya te digo, como Visual Studio es un entorno de desarrollo de propósito general, instalando plugins puedes ejecutar prácticamente cualquier lenguaje de programación. Así que estamos aquí ahora mismo en un repositorio. Este por ejemplo es el de la formación de Coldling Expert, donde enseñamos todo sobre el lenguaje de Coldling y todo su ecosistema. Y vamos a hacer un pequeño ejemplo. ¿Cómo podemos modificar este código sin necesidad de tener que descargármelo, tener que configurar todo mi entorno de desarrollo y luego poder volver a subirlo? Esto tendría que ser algo que realmente no necesitemos ejecutar para modificarlo. Cualquier pequeño cambio, algún comentario que nos hemos dejado, queremos modificar el readme. Hay algunas cosas que ya están incluidas por defecto en GitHub, pero si queremos ir más allá podemos actualizar un Visual Studio Code aquí directamente dentro del propio navegador. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues o bien pulsamos la tecla punto y eso ya nos abrirá el entorno de desarrollo o si no, y esto os lo cuento porque puede ser interesante incluso para trabajar en tablets, podemos sustituir el dominio .com por .dev. Esto activará un editor web que nos abre el entorno de desarrollo completo donde podemos trabajar con nuestro código. Me puedo ir, por ejemplo, aquí al main y modificar cualquier texto o puedo incluso irme al control de código y crear una nueva rama. Vamos aquí a rama y le damos a crear rama y lo podemos llamar, por ejemplo, GitHub Test. Esto nos crea una nueva rama, cambiamos a la rama, nos lo recarga y aquí yo podría decirle que esto, en vez de utilizar el GetUpTitle, va a tener un MyNewTitle. ¿Qué limitaciones tiene esto? Pues por un lado que si intento ejecutarlo me va a decir que no están disponibles en el editor web, pero luego veremos cómo activarlo y también si, por ejemplo, voy a las extensiones, hay muchas que sí que me permite instalarla, pero si voy, por ejemplo, y busco GitHub Copilot, esta me va a decir que no puede ser instalada en el Visual Studio Code para la web. Pero si te fijas es una forma mucho más cómoda de editar nuestro código inline sin necesidad de tener que descargarnos el código y tener que crear un entorno de desarrollo propio. Volviendo aquí, lo que podemos hacer luego, eso sí, es decirle Desktop Title Updated, le damos a Commit y si ahora volvemos a nuestro github.com y nos vamos a los commits, veremos que tenemos aquí el commit que ha modificado lo que hemos hecho desde el Visual Studio Code. Esto ya de por sí es muy potente, pero ¿te imaginas que pudieras no solo hacer esto, sino también ejecutar tu código y literalmente tener un entorno de desarrollo incrustado en tu navegador? Pues todo esto es posible gracias a GitHub Codespaces. Esto lo que va a hacer es crearnos una máquina virtual en los servidores de Microsoft, podemos elegir incluso la potencia de la máquina virtual y esto nos dará ya una máquina preparada para desarrollar desde cero, con ciertas funcionalidades instaladas, pero que se pueden incluso incrementar en función de las necesidades. La ventaja que tiene esto es que te puedes conectar desde cualquier lugar y tu entorno de desarrollo seguirá estando configurado exactamente de la misma forma. Esto te permite literalmente incluso trabajar desde tablets, desde dispositivos móviles, aunque la pantalla se quedaría un poco reducida, pero te da una flexibilidad que obviamente no te da el tener un entorno configurado en local. Además, la ventaja de esto es que también se puede conectar con el Visual Studio Code de tu máquina y aunque estarías desarrollando desde tu máquina, esto realmente solo sería el frontend porque todo se ejecutaría en el servidor. Además, esta integración también existe con los entornos de desarrollo de JetBrains y por tanto podrías utilizarlo para cualquier tipo de desarrollo que soporten los entornos de desarrollo de JetBrains. Pero en este caso, mi objetivo era conseguir trabajar desde una tablet y por tanto, el trabajar desde el navegador web era la mejor de las opciones. Decirte antes de seguir que GitHub Codespaces tiene un coste, pero que por defecto nos dan 60 horas gratuitas del entorno de desarrollo menos potente, que en realidad es suficiente para la mayoría de los casos. Con 60 horas gratuitas al mes puedes perfectamente cubrir site projects. Obviamente no podrías trabajar 40 horas a la semana sobre ello y eso ya sí que incurriría en costes. Dicho esto, vamos a hacer ahora otro ejemplo. Voy a crear un nuevo repositorio que lo voy a llamar CodespacesTest. Lo vamos a crear, por ejemplo, aquí en DevExperto. Y bueno, lo vamos a hacer público, aunque en principio tampoco vamos a tener nada muy útil aquí. Pero le voy a dar a crear repositorio y ahora tenemos varias opciones. O nos conectamos desde nuestro entorno de desarrollo local o, en este caso, vamos a trabajar desde el navegador. Para ello, esta vez le voy a dar al punto en vez de a github.com, pero básicamente lo que hacer es lo mismo. Pasar a github.dev y abrirnos el entorno de desarrollo sobre el que trabajar. Si nos vamos aquí al explorador, parece que si no tenemos creado nada no nos abre la carpeta por defecto. Así que vamos a crear, aunque sea aquí, un nuevo archivo. Vamos a crear inicialmente un pequeño ejemplo web. Así que voy a hacer index.html y vamos a decirle create index.html. Muy bien. Estamos aquí. Vamos a volver a probar. Le damos al punto. Y ahora ya sí tenemos acceso a nuestro código. Nos vamos a crear un HTML y para ello voy a utilizar Copilot para no complicarme tampoco demasiado. Así que le doy a extensiones. Busco Copilot. Y como veíamos anteriormente, no me deja instalarlo. ¿Esto por qué es? Porque de momento solo estamos utilizando el editor web. Así que lo que vamos a hacer es nos venimos aquí y le decimos continue working on y le vamos a decir que nos cree un new code space. Aquí nos da a elegir cuántos cores vamos a usar y cuántos gigas de RAM. Lo que nos dan de forma gratuita son 120 horas de cores. Es decir, que si elegimos dos cores tendríamos 60 horas. Si elegimos cuatro cores tendríamos 30 horas. Con ocho cores, 15 horas. Y así sucesivamente. Así que yo voy a elegir el de dos cores. Y esto ya me está creando un code space para el repositorio. Ahora ya sí, tenemos nuestro code space activo. Además tenemos un terminal para ejecutar todas las acciones que necesitemos. Aquí tenemos nuestro index HTML. Y aquí podemos administrar las extensiones. Como veis da algunos pequeños fallos. Una cosa curiosa que ocurre es que me instala automáticamente las mismas extensiones que tengo instaladas en local en mi Visual Studio Code. Así que bueno, nos vamos aquí al index. Le vamos a decir que el doctype es HTML. Y ahora pues bueno, vamos a escribir un HTML con una cabecera. Y luego con un body. Nos da un poco igual, ¿no? Esto es solo para enseñaros cómo se puede ejecutar y trabajar desde el mismo navegador web. Existen varias formas en las que podemos lanzar nuestra web. Incluso se puede hacer por comandos. Pero hay una extensión que se llama Live Server. Que nos va a permitir lanzarlo de forma muy sencilla. Simplemente nos vamos a nuestro código. Le damos aquí abajo a Go Live. Y ya tenemos nuestra aplicación ejecutándose en este punto. Si yo ahora añado otro párrafo y le digo My Second Paragraph, si te fijas automáticamente se actualiza la web sin yo tener que hacer nada. De hecho, podría ponerme esto en un lado y este en el otro e ir trabajando y decirle My Third Paragraph. Ahora voy a añadir un style y le voy a decir que los h1 tengan pues esto, Color Red y Tesalign Center, ¿me vale? Y ahí lo tenemos. Y que los párrafos van a tener Form Family Verdana y Size 20 píxeles. Así como ves, de esta forma tan sencilla puedo ponerme a trabajar en HTML. Pero podríamos hacer lo mismo con Kotlin. Obviamente Visual Studio Code no está preparado para ejecutar aplicaciones de Android. Quizá podríamos llegar a instalar el SDK de Android y ejecutarlo por consola o configurando el botón de ejecución. De hecho, si quieres que probemos esto, déjamelo en los comentarios para hacer un vídeo exclusivamente sobre este tema. Pero hoy mi objetivo es simplemente ser capaz de ejecutar una aplicación Kotlin por consola. Para ello me voy a crear un nuevo archivo que voy a llamar main.kt y me voy a crear una función que sea main y que haga un printline Hello World. Realmente si te fijas aquí nos está dando problemas porque no encuentra la librería estándar y esto es porque para que Kotlin funcione necesitaríamos crear un proyecto completo en Gradle. Para simplificar vamos a utilizar Kotlin Script que sencillamente podríamos ejecutar desde consola. Voy a poner esta pantalla completa. Así que lo que vamos a hacer es instalar Kotlin, el compilador de Kotlin. Para ello vamos a hacer un apt update. Aquí está instalado apt, así que podemos instalar paquetes utilizando apt. Luego vamos a necesitar el JDK que no sé si está instalado en Cospaces, así que vamos a intentar instalarlo. Install default JDK. Vamos a decir que queremos continuar. Esto va a tardar un rato. Tened en cuenta que esto se está ejecutando sobre un Linux, así que cualquier limitación que tenga el sistema operativo la tendremos aquí también. He estado viendo cómo instalar Homebrew pero no es especialmente fácil, así que vamos a intentar tirar por este camino. Ahora para instalar Kotlin vamos a utilizar SDKman. Estoy siguiendo este artículo que os dejaré luego también en la descripción por si queréis hacerlo paso a paso. Así que he copiado el texto que teníamos en el artículo para habilitar SDKman y lo vamos a ejecutar. Nos dice que ya estaba instalado previamente, así que vamos a intentar hacer SDK install Kotlin y parece que nos está descargando e instalando Kotlin 1.8.0. Hay una nueva versión de SDKman, vamos a actualizarla también y en principio ya lo tendríamos instalado. Si hacemos aquí ahora Kotlin C, vemos que entramos en el compilador de Kotlin. Vamos a cerrarlo y vamos a intentar hacer Kotlin C main.kts. Esto nos indica que tiene un error porque la función main le faltan los paréntesis. No sé muy bien por qué no nos salía el error aquí directamente, pero bueno, vamos a volver a intentar ejecutarlo. Y esto nos avisa de que el main.kts no debería ser usado junto con fuentes normales de Kotlin y que será ignorado en futuras versiones por defecto. Esto es porque realmente para Kotlin script no necesitamos añadir una función main, sino simplemente ejecutar nuestro código de script. Vamos a actualizarlo y vamos a volver a intentar ejecutarlo. Ahora mismo no sé por qué me está dando este fallo, no termino de detectarlo, pero le vamos a añadir este flag de momento y vamos a ver si ejecuta. Y parece que sí, pero no terminamos de ver el Hello World. Lo que voy a hacer es dar un paso atrás porque realmente estoy descubriendo todo esto con vosotros. Y le vamos a dar a cambiar nombre y lo voy a dejar en Kotlin como estaba anteriormente. Realmente sí que podemos llegar a ejecutar nuestro código de Kotlin sin necesidad de un proyecto completo utilizando el compilador. Así que vamos a volver al fan main y vamos a hacer aquí un print Hello World. Aunque esto nos da aquí un error, de momento no le vamos a hacer mucho caso. Si tratamos de ejecutarlo con el plugin que vimos anteriormente, por alguna razón sigue sin detectarnos Kotlin C. Pero voy a aprovechar el código que me viene aquí y lo voy a copiar y me voy a ir a la terminal y lo voy a pegar. Esto lo que va a hacer es incluir el runtime y luego generar los hard necesarios para ejecutarlo. Y ahora ya sí podemos ver aquí nuestro Hello World. Obviamente yendo más allá, creando un proyecto de Gradle desde cero y montando toda la estructura necesaria para tener un proyecto de Kotlin, podríamos hacer cosas mucho más complejas aquí. Pero bueno, hoy solo te quería enseñar las posibilidades que abre Codespaces. Por supuesto esto no es un vídeo de afiliado ni nada por el estilo, pero me ha parecido increíble todo lo que se puede hacer y cómo desde el navegador podemos trabajar como si tuviéramos nuestro propio entorno de desarrollo configurado. Así que dime a qué te ha parecido en los comentarios, dime si quieres que ahondemos más sobre este tema, si quieres que creemos un proyecto Gradle completo o incluso que tratemos de ejecutar una aplicación Android y en próximos vídeos podremos ir viendo todo esto. Y si te ha gustado dale like, haz clic en la campana y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un abrazo!